La cinemática es la rama de la física clásica que se ocupa únicamente de la descripción del movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta las interacciones que provocaron dicho movimiento. El movimiento de un cuerpo en general puede descomponerse en dos, un movimiento de traslación y uno de rotación. Pero si el objeto es suficientemente pequeño, casi tendiendo a un punto, entonces el movimiento es únicamente traslacional, razón por la cual es útil en física el concepto de partícula. En física, una partícula es un punto material, es decir, un punto con masa. La descripción del movimiento de un cuerpo extenso puede ser complejo, pero se simplifica bastante si consideramos un punto llamado el centro de masa, ya que este punto se comporta como si toda la masa estuviese concentrada en él. Si el objeto es simétrico y homogéneo, el centro de masa coincide con su centro geométrico. Por ejemplo, el movimiento traslacional de la luna respecto de la tierra es el movimiento del punto central de la luna. Similarmente, si se quisiera describir el movimiento de una pelota de básquet, basta con describir el movimiento de su centro de masa, un punto que representa el movimiento traslacional de toda la pelota. Principios de la cinemática. La cinemática traslacional es la descripción del movimiento de un punto material de masa, M, llamado la partícula. Para ubicar la partícula, se requiere de un sistema de referencia, es decir, un punto desde el cual se observa la partícula. Por el origen del sistema de referencia pasan tres ejes mutuamente perpendiculares, llamados ejes cartesianos, que sirven para definir la posición de un punto en el espacio mediante un sistema de coordenadas. Además del sistema o marco de referencia, se definen las siguientes magnitudes cinemáticas, con las cuales se describe el movimiento. La posición de la partícula. En un determinado instante de observación, es el vector que parte desde el origen del sistema de referencia y va hasta su ubicación. Este vector depende de las coordenadas espaciales, las cuales a su vez dependen del tiempo. La velocidad es la siguiente cantidad cinemática de interés, la cual es una medida del cambio de posición por unidad de tiempo. Da cuenta de lo rápido o variable que es el movimiento. La aceleración. Definida como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. En la mecánica clásica, la aceleración es proporcional a la fuerza neta sobre la partícula, siendo la constante de proporcionalidad su propia masa. Tipos de movimiento en cinemática. En cinemática, los tipos de movimiento se clasifican según la trayectoria y el valor de la aceleración. De esta forma se distinguen los siguientes tipos de movimiento. 1. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU, cuando la trayectoria es una línea recta y la aceleración es nula. 2. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, si la partícula sigue una línea recta y la aceleración es constante y paralela a la velocidad. 3. Movimiento rectilíneo uniforme retardado, MRUR, cuando la trayectoria es una recta, pero la aceleración apunta en la dirección contraria de la velocidad. 4. Movimiento parabólico, es un movimiento en el plano vertical que da lugar a una trayectoria parabólica y ocurre cuando un objeto es lanzado al aire. El movimiento parabólico es la suspensión de un movimiento rectilíneo horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. 5. Movimiento circular uniforme, MCU, ocurre cuando la partícula se mueve sobre una circunferencia, describiendo arcos iguales en tiempos iguales. 6. Movimiento circular uniforme acelerado, MCUA, es el que se produce cuando la partícula se mueve sobre una circunferencia, de modo tal que el arco recorrido se incrementa con el tiempo siguiendo una ley cuadrática. Ejemplos de cinemática. Rapidez y velocidad. La rapidez es la medida con la que cambia la posición de un objeto. En términos poco precisos, se puede afirmar que un coche va más rápido que otro si su posición cambia más en el mismo lapso de tiempo. La rapidez es el cociente de la distancia recorrida dividida entre el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. Rapidez igual a distancia sobre tiempo. A modo de ejemplo, por una carretera van dos automóviles deportivos, uno amarillo y el otro rojo. Un observador en la orilla de la carretera mide el tiempo que le toma a cada uno recorrer un tramo de 500 metros, y encontró que el automóvil amarillo tardó un tiempo de 10 segundos, mientras que el rojo tardó 25 segundos. Entonces, la rapidez del automóvil amarillo es 500 metros entre 10 segundos, igual a 50 metros por segundo, igual a 180 kilómetros por hora. Mientras que el automóvil rojo tiene una rapidez de 500 metros entre 25 segundos, igual a 20 metros por segundo, igual a 72 kilómetros por hora. El observador está seguro de que el automóvil amarillo va más rápido que el rojo. Sin embargo, para reconocer la velocidad de los automóviles es necesario conocer además la dirección del movimiento. Si el observador establece que de izquierda a derecha es la dirección positiva y el automóvil amarillo va en esa dirección, entonces su velocidad será de más 180 kilómetros por hora. Pero si el automóvil rojo viene en la dirección contraria, entonces su velocidad será de menos 72 kilómetros por hora. Velocidad instantánea y velocidad media. Cuando los objetos se mueven, pueden tener variaciones instantáneas en su velocidad. De hecho, es la situación más común. Por ejemplo, en un instante dado, el velocímetro de un auto marca 50 kilómetros por hora, pero paulatinamente su valor desciende hasta 0 kilómetros por hora a causa de un semáforo en rojo. Luego la luz cambia a verde y el velocímetro comienza a subir hasta un valor de 40 kilómetros por hora y permanece así hasta que el auto nuevamente se detiene. En un caso como este, la rapidez va cambiando a cada instante. Si el recorrido anterior se realizó en un tiempo total de 60 minutos y la distancia total recorrida fue de 20 kilómetros, entonces la velocidad media fue de 20 kilómetros sobre 60 minutos, igual a 20 kilómetros entre una hora, igual a 20 kilómetros por hora. Pero aparte de eso, la velocidad media no informa acerca de las variaciones que ocurrieron mientras tanto. Aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. La velocidad puede cambiar debido a variaciones en la rapidez, la dirección, ambas al mismo tiempo. Los objetos que caen en caída libre experimentan aceleración, ya que a cada instante su rapidez va en incremento. La aceleración de caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre es aproximadamente g igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, lo que significa que la rapidez durante la caída se incrementa en 10 metros sobre segundo por cada segundo transcurrido. Por ejemplo, un objeto que se suelta desde el reposo durante 2 segundos de caída adquiere una rapidez de 20 metros sobre segundo, siendo la distancia de descenso de 20 metros. Pero si la caída ocurre durante 4 segundos, entonces adquirirá una rapidez de 40 metros por segundo y la distancia recorrida durante su descenso obviamente es mayor a 80 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!